Cada capítulo siempre es un espacio de esperanza, un espacio de crecimiento, es siempre una oportunidad más para lanzarnos y para los desafíos, para mejorar. Esperamos que este capítulo sea un espacio más para el discernimiento, para madurar, desarrollar, para preparar, para seguir animándonos mutuamente y para que nuestra provincia siga creciendo, siga fortaleciéndose, para que nuestra provincia no pierda su identidad, vuelva también a las raíces del fundador para seguir sirviendo al pueblo desde nuestra vocación franciscana, para seguir siendo una provincia servidora a la iglesia, a la orden y sobre todo a nuestro pueblo. Es decir, ir al encuentro del que necesita, ir al encuentro del que clama por nuestra presencia, por nuestro testimonio, por nuestro trabajo. Este capítulo está dirigido a eso, para lanzarnos y salir en busca precisamente de las personas del pueblo que nos necesita, del pueblo que pide también con mucho clamor nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro testimonio.